Música Ya teníamos que ganar en casa, veníamos haciendo por ahí el esfuerzo siempre acá en los locales y por ahí, por alguna razón u otra se nos iba, pero bueno, creo que hoy pudimos hacer tres goles y con esa diferencia ganar. Tranquilidad sobre todo para afrontar lo que se viene, ¿no? Copa Libertadores, soporte cristal. Sí, sí, tenemos una agenda complicada, pero linda, así que contentos por ganar hoy y bueno, ahora prepararnos bien para el partido de Copa. No es imposible, ¿no? No, no, sí, casi imposible. Estamos para competir, para hacer las cosas bien y seguir mejorando.